Ok, quizás tengas un punto Pero... La pregunta correcta es Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Dios, no No puede ser, que rápido inició todo este desmadre Qué hijo de puta No puede ser, pero... ¡Vamos! ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien 12 horas después ¿De? ¿Qué? ¿Te creíste? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿y la tele? Oye, Oye! ¿Qué? 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 ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Tú? ¿Qué? 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 La oferta Solo un demente La rechazaría ¿Qué? Que? ¡Qué? ¿Qué? ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto?